Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un fin de semana más que estamos trabajando aquí en nuestro terreno. Quiero mostrarles el estanque totalmente terminado. Ya hemos instalado las dos bombas de agua, el panel solar, ya tienen los peces adentro. Faltan los patos, pero estamos analizando, voy a averiguar bien. Es que un comentario que me han dejado ahí en videos anteriores diciendo que posiblemente los patos se van a comer los peces. Entonces quiero ver qué puedo hacer para evitar eso. Obviamente es normal que de vez en cuando se cojan algún pez, pero no quiero que arrasen con todos los peces. A ver si se alcanzan a ver ahí los pececitos. Los peces muy pequeños los sacamos de otro estanque que se encuentra aquí nomás en este pueblo. Así que son peces que viven en un estanque. La función principal de estos peces es comerse las larvas de los mosquitos que pueden poner sus larvas aquí. Obviamente eso no es tan bueno, pero los peces se encargarían de mantener el estanque limpio de larvas de mosquito. Solamente me falta ahora conseguir algunas plantas acuáticas para que tengan un hábitat más completo los peces. Y que puedan un poco comer de esas plantas. También comen un poquito de comida que le traemos. Y bueno, aquí están... Aquí está una de las bombas de agua que la puse justo en el centro. Simplemente está tirando un chorro de agua hacia arriba. Le hice un piquito redondito ahí con una forma como cónica internamente. Hecha con la impresora 3D para que tire este chorro alto y que se vea bonito ahí. Sí, es simplemente una cuestión estética esto. Pero me gustó y por eso lo puse. La otra bomba es la que está tirando el agua aquí. La levanta a través de esta cascada. Pasa por este filtro que tiene una combinación de varios tipos de piedras que son como porosas. Abajo de todo tiene carbón activado. Arriba tiene arena, pero arena como un poquito gruesita, ¿no? Yo le quité el polvo, digamos, a la arena para armar este tipo de filtro que va limpiando el agua. Así que las bombas tienen una capacidad de 240 litros de agua por hora. Así que aproximadamente se mueven unos 2.000, 2.500 litros de agua por día que pasan a través de este filtro. El estanque tiene aproximadamente unos 3.000 litros de capacidad. Así que se está limpiando constantemente. Gracias a este estanque, ahí se puede ver pajaritos que vienen aquí a tomar el agua. Las gallinas también toman agua directamente de aquí. Vienen algunas abejas. Así que lentamente está como creciendo el hábitat alrededor de este estanque. Eso va a ayudar también a que las abejas polinizen los árboles. Y bueno, todo es parte de ese ciclo natural que hace falta para que esto se vea mucho mejor. Aquí está el panel solar. Este es un panel solar de 10 watts de potencia. Creo que costó, no me acuerdo, así unos 500 pesos. Les voy a dejar ahí el link de Mercado Libre de donde, bueno, la imagen de cuánto me costó exactamente. Los datos de este panel solar por si a alguien le interesa hacer algo parecido. Lo mismo con las bombitas de agua. Las bombas de agua, aquí se puede ver el tubito que está en la parte de atrás por el que está subiendo el agua. Y esta es la bombita de agua. Muy pequeñita, miren mi dedo, miren mi mano. Muy, muy pequeñita. Pero mueve aproximadamente 240 litros de agua por hora. Y extremadamente simple la conexión, positivo o negativo, conectado directo al panel y listo. La bomba esta funciona con un voltaje entre 12 y 18 voltios. El panel es de 12 voltios, pero en vacío más o menos tira unos 18 voltios. Así que la bomba no se quema, funciona perfectamente y solamente funciona obviamente durante las horas de sol. Entre las 8 y media de la mañana, 6 y media de la tarde aproximadamente, cuando se nubla, deja de funcionar o baja el rendimiento, dependiendo de cómo esté el nublado. A ver, las voy a mostrar para que vean el rendimiento de un panel solar. Esto pasa con los paneles solares de cualquier casa. Funcionan perfectamente cuando hay sol, pero a ver si se ve allá el chorro de agua. Con solo acercar un poco la mano, un poquito de sombra en el panel solar y cambia drásticamente el rendimiento. Se va a la mitad, menos o hasta, miren ahí, si ya tengo un 50% del panel solar tapado, prácticamente se termina el agua. Bueno, si influye bastante las nubes en el funcionamiento del panel solar. Lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a sembrar el zacate. Todo alrededor de este lago artificial vamos a ir empezando a sembrar este zacate. Lo compramos en Home Depot. Semilla Premium. Debe ser un zacate bonito, de buena calidad. No como el que está saliendo aquí, que no me gusta, porque es como mucho... O sea, el problema de este zacate es que es muy largo, como se puede ver aquí. Cuando uno pasa caminando, se enrieda entre estas cosas y se termina cayendo a veces. Entonces, este zacate feo y tosco es bueno para las vacas, pero no está tan bonito para el patio de una casa. Así que, terminamos de limpiar hoy lo que queda del zacate. Miren, las gallinas están todas protegidas del sol. Ahí buscan la sombrita. Luego, cuando el sol va cambiando de posición, se van a aquel lado también a buscar la sombra. Así que, bueno, sembraremos hoy las semillas del zacate. Y en el transcurso de las próximas 3, 4 semanas, comenzará la temporada de lluvias. Y esperemos que eso favorezca a que crezca mucho más rápido el zacate. Y ya todo este patio quede mucho más bonito. Y vamos a mostrarles a Rigo. En los últimos días también Rigo ha ido agarrando mucho, pero mucho más confianza con nosotros. Ya no se escapa, ya no se asusta, se deja acariciar. Aquí está Rigo. Parece un perrito ya. Este es Rigo. Y le gusta que lo acaricien. ¿Verdad Rigo? Ahí tiene su leche, el agua, la alfalfa. Y, bueno, posiblemente la semana que viene ya terminamos de mejorar esta parte. Vamos a hacer algo un poquito más sólido. Con láminas, posiblemente, para hacer un techito más preparado para la temporada de lluvia. Pero Rigo está feliz acá, en el terreno, descansando, jugando con Max, que viene, le gusta. Se lamen juntos, se lamen mutuamente, Max y este becerrito precioso. Bueno, gente, los dejo entonces con algunas imágenes aéreas de nuestro estanque ya terminado, con sus peces y sus dos bombas de agua. Les mando saludos y nos seguimos viendo en próximos videos. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!